Bueno, mirá, te cuento. Esto es información que me llegó hace un ratito nada más. Hay tres retros y está llegando una cuarta hora, creo que en el transcurso de la tarde, que son para poder contener para un caso de urgencia, para que el agua no esté ingresando a la localidad. Como te repetía recién, la situación es muy, muy crítica, las calles están totalmente anegadas, ya hay casas con que el agua sale por la rejilla de los baños, muy complicado estamos. Nosotros como habitantes de la localidad tenemos la esperanza, digamos la esperanza, o será el corazón puesto en que el agua, que son las lagunas que rodean alrededor del pueblo, no van a desbordar, para eso se están haciendo los terraplenes de contención, ayer estuvieron trabajando en las máquinas acá en el norte del pueblo, haciendo cordón, pero bueno, la situación es muy, muy, muy complicada. Javier, hay una pregunta que nunca la hemos hecho, siempre hemos hablado del agua que hay en la calle, del agua que hay en el acceso, ¿cómo es el estado de las viviendas? ¿Se están deteriorando con este panorama de humedad? Sí, sí, sin ninguna duda, mira, sin ninguna duda, justamente ayer nosotros tenemos, yo tengo mi hijo que está viviendo en Barcelona, en España, y le pasábamos una foto acá de mi casa, de cómo toda la parte donde están los cimientos, están cayendo los revoques, que en otras inundaciones no pasó, en esta está pasando eso, sí, sí, he escuchado también de otras casas que se están dañando mucho, sí. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Cómo está el poblador en este momento? ¿Has charlado con los vecinos tuyos ahí? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen? Mirá, la gente del pueblo en realidad está unida, quizá más que nunca, viste que Pince siempre fue un pueblo muy complicado, ante la adversidad yo creo que la gente se une. Lo que sí, en realidad, lo que siente el ciudadano, digamos, quisiera tener una información oficial, la verdad, porque acá, cómo nos manejamos nosotros, es por el paso de boca a boca, alguno te dice hoy va a venir una retro, mañana te dicen, nosotros no tenemos una información oficial. Quizá como habitante del pueblo nos gustaría que viniera alguien de la provincia, diera una conferencia de prensa, se sentaran los ingenieros de hidráulica, quienes seas delante de la población o delante de las cámaras, y dijeran, señores, la situación de Pince es la siguiente, el agua que está contenida en el lado norte, tal cosa, las cotas que tenemos son la siguiente, el proyecto que tenemos de acá a un futuro inmediato es, nosotros no tenemos ninguna información oficial. Esa es un poco la desesperación que tienen todos los habitantes del pueblo y de la zona también, de la zona rural, porque todos son dichos y comentarios, pero no hay una voz oficial, que en realidad debería ser del gobierno de la provincia, obviamente, que nos comunicara algo concreto y certero de cómo es la situación que estamos viviendo y qué es lo que se debería hacer en un futuro inmediato. Javier, con esta lluvia de 32 milímetros que hasta el momento tienen, ¿están en riesgo del ingreso el agua a las viviendas? Mirá, el ingreso es permanente, el riesgo, perdón, es permanente, nosotros estamos, obviamente, alertas y esperanzados en que no va a entrar, pero vos imaginate que, así también comentarios y nada oficial, pero dicen que la laguna que está en el oeste, digamos, del lado de Huínca, Renancó, donde se ha hecho sobre la ruta 10 todo un terraplén de contención, tiene un metro sesenta más alta que el agua que tenemos nosotros acá al norte, te das cuenta, y estamos a una distancia de 600 metros, o sea, tenemos un agua a un metro sesenta de altura mayor y estamos a 600 metros, o sea que si esa barrera de contención se rompe, y bueno, el ingreso al pueblo es inminente, ¿te das cuenta? Entonces, justamente, dice que las máquinas están por si se llega a desbordar para ir automáticamente a volver a tapar, pero estamos pendientes de un hilo.